Escuchad esto. Por favor, escuchad esto. Atentos. 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 Quiero que todos sepan que a mí me parece muy bien que a él le gusta la carne y el pescado, pero yo también soy disexual. Él lo sabe y eso no desmonta ningún bulo. No pueden ser más falsos. Bien. Escuchad esto. Por favor, escuchad esto. Atentos. 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 Quiero que todos sepan que a mí me parece muy bien que a él le gusta la carne y el pescado, pero yo también soy disexual. Él lo sabe y eso no desmonta ningún bulo. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, da, pero el audio se lo ha hecho su hermana, el audio lo ha hecho no sé quién, pero eso lo habrá hecho Roma Gallardo. Y está muy bien que haya gente que diga, esto lo he hecho a un lado, como yo he dicho, ¿no? No sé si ya se lo hicieron o no, según cuenta este tipo. Según cuenta él, ¿no? Lo triste es que las personas que ponen en tela de juicio que eso sea cierto, que es lo mínimo que habría que hacer. Vete tú a saber si Roma Gallardo se graba un audio, va a hacer la broma y luego dice, jaja, ¿qué pasa, te lo comiste? No lo sé. Los que lo dicen no es porque entiendan que lo más lógico y lo más coherente y lo más responsable sería poner eso en tela de juicio, sino simplemente es porque no les gusta el que lo muestra. Si fuera al revés, si saliera un tipo ahora un trans y enseñara esto entre las piernas y dijera, yo soy un trans y tengo esto para todos vosotros, pero ¿sabéis quién lo tuvo en su boca? Roma Gallardo. Mirad, tengo un audio por aquí, ya se podría escuchar el audio, mi amor, ayer me encantó, soy Roma. Y uno diría, hombre, pero por favor, no hay Roma, se nota que no es, daría igual, dirían, me sirve. Me sirve porque el que está siendo atacado es uno que me cae mal. Eso es lo triste del país. Que ya no es que no te engañen, es que tú dices, no me hace falta ni que me lo expliques, no me des explicaciones, no me lo justifiques. Da igual, no vaya a ser que me justifiques tanto la cosa que tenga que decir, joder, es que hasta aquí, te compraba hasta aquí, pues ya de aquí, macho, es que me sobrepasa. Da igual, tú dámelo, si me lo voy a tragar. Cuando mi perro sabe que es la hora de comer, sobre todo el pequeño, Kabul es más sibarita, el pequeño se come todo. Yo al pequeño le puedo poner entre las grajeas, entre las... Le llaman, los mexicanos le llaman albóndigas, a los, ¿sabéis, no? Pues coño, a la comida del perro. Yo le puedo poner, no sé, no os voy a decir caca. Bueno, en algún momento, a veces aquí que tengo el porche, caga algún pájaro y este va, y por si acaso, no vaya a ser que sea un trozo de manjar suculento que se ha desprendido del firmamento. Él va a probar, pero yo le pongo, no sé, higadillos, medio podrido, y el tipo, o sea, él dice, mira, tengo el instinto de supervivencia tan grande que por si acaso un día tú, Saúl, entrenándose, te cae la barra al cuello y te mueres aquí, nos quedamos encerrados sin comida, yo no dudaré en comerte a ti. Te quiero mucho, amo, pero... Cuidado, eh, que a lo mejor viene el PACMA por decir, por autodenominarme amo. Él se come lo que le des. Él necesita sobrevivir. Mi perro necesita sobrevivir. Tiene eso muy arraigado. Su instinto es de supervivencia. Entonces él ve comida y dice, para adentro. Yo no sé lo que va a pasar dentro de una hora. No sé si el tipo este se queda encerrado en el baño y estoy un día sin comer. No lo sé. Si hay un ataque o si me pierdo, no lo sé. Como no lo sé, yo voy a comer y... Y si me engordo, pues bueno, a lo mejor luego me sirve tener reservas. Eso es lo que hacen muchos votantes y muchos ciudadanos. Tú dame lo que sea. Si yo me lo voy a comer, yo necesito sobrevivir. Y como ya estamos batiéndonos el cobre muchas veces en discusiones, con la familia, en el trabajo, yo necesito sobrevivir. Veo muchas cosas en la televisión que me hacen cuestionarme mi sistema de creencias. Yo soy muy del PSOE, pero es que coño veo a Sánchez con tanta corrupción. Por favor, dame higadillos de lo que sea, aunque sea comida podrida. Dámelo que me lo coma. Porque necesito sobrevivir. Dime que son bulos. Tú dímelo. No, yo solamente quiero que tú me digas que son bulos. Si solo quiero sobrevivir. Dime que es que hay medios que esparcen fango. ¿Qué es la máquina del fango? Bien, me gusta el concepto. Es novedoso. Es novedoso. Empezabas a darme demasiados higadillos podridos. Esto es otra cosa. Es un trozo de, pues no sé, de oreja. También podrida, pero es algo novedoso. Con lo cual, es más fácilmente digerible. Necesito sobrevivir. Dadme cosas que pueda decirle a mi entorno cuando me digan... No te da vergüenza seguir votando al PSOE. Dadme cosas. Dadme cosas que decirle a mi entorno cuando me digan... Oye, tú sabes que un policía el otro día le dijo a Marlaska, dando un speech... Por favor, señor ministro, protéjanos a nosotros. Denos herramientas a los buenos y no a los malos. ¿Sabes que al día siguiente el gobierno anunció... Merchaiz Purúa, la que señalaba objetivos para la banda terrorista ETA, anunció encantada de la vida con esa cara de... En fin. De personaje de rec terrorista que tiene Merchaiz Purúa. Anunció que se termina la ley de seguridad ciudadana. Y que salió otro diciendo que, sé claro, en el País Vasco, a muchos les han pegado gomazos, bolazos de goma, de caucho. Y claro, eso no se puede permitir. Los que veis a ese señor diciendo... Es que en el País Vasco muchas personas se han hecho daño porque la policía ha utilizado... Las bolas, las pelotas de goma y alguno incluso a lo mejor ha perdido un ojo. Te lo está contando, sabiendo que tú lo primero que piensas, si no eres un hijo de perra, es... Oye, y a Miguel Ángel Blanco, ¿cómo era el gomazo, el bolazo de goma que le dieron en la nuca? ¿Cómo era? ¿Cómo eran los bolazos de goma que le dieron a Irene Villa en las piernas? ¿Cómo era eso? Y a los Jiménez Becerril, ¿cómo era? Oye, ¿cómo pudo ser que Ortega Lara se quedara 537 días sepultado bajo pelotas de goma? A lo mejor tiene sentido. Ah, no, que es que Ortega Lara no estuvo sepultado bajo pelotas de goma. Es que le metieron en un puto zulo. Es que Irene Villa le volaron por los aires las piernas. No fue por un bolazo de goma. Es que a Miguel Ángel Blanco le metieron un tiro en la nuca. No fue por un bolazo de goma. Ellos salen a decirte eso por dos motivos. Uno, porque quieren victimizarse. Y otro, que es que a sabiendas te están diciendo en la cara, sí, 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 ya sé que tú, que tú que no eres un hijo de perra como yo, lo que te vas a preguntar es, o lo que te vas a plantear es, cómo este desgraciado sale a hablarme de bolazos de goma cuando están apoyando o han estado apoyando a los que lanzaban plomo, no goma. Claro que lo saben. Cuando Zapatero sale a decir, a mí me gusta ganar por sorpresa, como me gusta ganar y sonríe, él sabe perfectamente que en tu cabeza lo que está sucediendo es la imagen del 11M y la posterior imagen del PSOE ganando las elecciones, por sorpresa. Claro que lo sabe. ¿Qué creéis? ¿Que no lo sabe? Que nadie le dice, oye, se va a entender esto, eh. La gente va a decir, hombre, pero tío, ¿cómo me vas a decir ganar por sorpresa cuando tú ganaste las elecciones de 2004 como las ganaste? Ya, ya lo sé que se sabe. Ya lo sé que se sabe. Ya lo sé que alguno se lo cuestiona. Claro que lo sé. Entonces tú, si eres una persona mínimamente de bien, aunque seas del PSOE, y sale Merchais Purua a decirte que es que lo de los pelotazos de goma es insufrible y sabes que esa tipa ha estado sentada en mesas con encapuchados que lo que hacen era utilizar plomo, a lo mejor lo que te sale decir es oye, necesito sobrevivir. Necesito sobrevivir. Dame algo. ¿Qué tienes para mí? Pues tengo esto. ¿Qué es por la concordia? Uf, pero está demasiado podrido esto. Es que no me queda nada más. No me queda nada más. Hay un momento en que ya no hay novedades. Lo que te voy a dar para que tú sobrevivas, para que no te sientas una basura humana, porque has traspasado tantas líneas rojas como ese al que votas ha traspasado, va a empezar a ser carne podrida. Ya está, ya no hay más. Ya es, me queda decirte que si no, va a gobernar la derecha. Uf, está muy podrido esto. ¿Cómo sostengo yo esto? Tú verás, tienes que sobrevivir. Tienes que sobrevivir. La concordia. Oye, pero concordia, pero los de Junts dicen que lo volverán a hacer. Entonces no es concordia. Tienes que sobrevivir. Es que es un argumento muy, ¿no? No es muy pobre. Amo. Es que es lo que tenemos hoy. Mi perro un día dirá, oye, pero Saúl, ¿qué me estás dando hoy? Trozos, peladuras de verduras. Pero no es que antes comíamos una comida hipoalergénica, de pollo y arroz y salmón y no sé qué. Ya, pero es que se han ido acabando las reservas. Todo lo que puedo darte son peladuras. Bueno, pues si es lo que hay, tienes que sobrevivir. Y hombre, que un perro lo haga. Pero el tema es que las personas lo hacen todo el día. Y en este país, algunos están encantados de que haya otros que ni siquiera se ponen a ver lo que les cae en el plato. Da igual, ellos miran los ojos de su amo. Acercan el hocico al plato, engullen y dicen, gracias amo. Gracias por permitir que sobreviva otro día. Ya pensaba que hoy no había ración. No, no, tú tranquilo. Siempre va a haber ración. Siempre vas a tener algo en el plato. Porque a mí me interesa que tengas algo en el plato. Alguien podría pensar que al político le interesa más bien que el sujeto se quede sin comida en el plato. Pero si tú te quedas sin comida en el plato, yo me quedo sin perritos que ladren. Necesito que ladréis. Yo necesito que ladréis. Yo necesito tomarme cinco días de reflexión y que salgáis a ladrar por mí. Salieron pocos perritos y perritas. Pero salieron a ladrar. Les dieron un bocadillo, les pagaron el autobús hasta Madrid y bajo la lluvia ladraban y cantaban la internacional. No te preocupes que yo te lleno el plato. De un manjar, no. De basura, putrefacta. Tú solo contémplame a mí. No hace falta que mires la comida. Y así evitas la náusea. A lo mejor el aroma no es el mejor, pero tú mírame a mí. Y así cuando yo quiera, ladras. Si te me mueres de hambre, no puedes ladrar. Y yo necesito que ladres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!